Después de tan solo 5 meses de la separación con su aún esposo, la chica adorada Paulina Rubio está de nuevo al ataque. Hace un par de días atrás fue encontrada Infraganti con una nueva pareja. Es que al parecer esta mexicana estaba necesitada de una persona que la haga olvidar su tormentoso matrimonio. Es por ello que sin miedo a los comentarios, se fue de parranda con su nueva pareja. Estrena Romance. A 5 meses de haberse separado de Colate, encontramos a Paulina Rubio acompañada de su nuevo amor, con el que sale a divertirse en Miami. Por la noche la vimos afuera del antro. Él estuvo muy cerca de ella y se portó muy atento. Al ver la cámara, la cantante vadió a hablar del tema. ¿Qué tal bebida, soltera? Pa' un videíto pa' acá pa' que Colate te vea, ¿ven? Para que vea lo que se ha perdido. Y se puso a checar su celular. Y así fue como la vimos, hasta que se subió a su camioneta. ¿Pero qué tan perjudicial le puede resultar a la chica dorada, el hecho de ser encontrada Infraganti con su nuevo romance, estando en pleno proceso de divorcio? Yo creo que cada persona después de tener una relación de casamiento y luego del divorcio, debe darse un poco de tiempo para estar con otra persona. Está muy feo lo que está haciendo. No me parece bien, digamos, ¿no? Creo que sería una falta de ética. El hecho de que si está en proceso de divorcio, digamos, hacerse ver con otra persona porque puede causarle problemas a ella para decir que ella fue infiel o sigue siendo infiel. Bueno, vos sabes la vida de los famosos y ya como que le baila y viene, digamos. Es común ya de ella. Es común de ella, ya. Un gusto de, me imagino, para llamar la atención la prensa. En términos legales habría que ver en el país donde ella se divorció, cómo la perjudicaría, ¿no? Ahora, en el tema personal, opino que cada uno es libre de hacer lo que le parezca. Normalmente se espera de que tanto el hombre como la mujer esperen a estar divorciados para poder formalizar otra relación. Pese a los intentos por conseguir algunos datos de su nueva conquista, Paulina Rubio no quiso decir ni una sola palabra. Ni gestos ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos.